Vamos a quitarnos lo de la mente Una partida El modo fácil aquí es complejo Entonces Voy a darle fácil porque me voy a combatir contra él ¿Por qué usted no tendrá que huir? Es que es más duro, yo no soy... El super pro Para que me mienten Para que les digo mentiras muchachos Nos quedamos Y se empieza Apocalipsis Destrucción Zombies 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 Vis Bueno, entonces... ¿El monstruo no puede acelerar? No. Un tomo de la ciudad. Estoy vivo. Bueno, entonces ahorita me encuentro en el almacén. Hay un tipo que se está escondiendo, que está buscando a la hija. Le invito a salir con nosotros y no quiere. Prefiere estar escondido. Entonces ahí lo dejamos. Vamos a coger aquí, en este lugar de acá, un botiquín. Los primeros auxilios. Creo que aquí no hay nada más. Bueno, sigo por acá. Y subo las escaleras. Y en la parte de arriba, está el baúl. Entonces nos van a dar unas municiones. Las vamos a recoger. No. 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 No, no. De no, no. 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 Hay que ser muy malo para gastar Esos inventarios, esos ítems La salud, hay que guardarla Bueno, a ver si muchachos, vamos a ver Ahora aquí, vamos para afuera Ok, regreso a mis muchachos No, 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 no Señores Casi me rodean ahí No me deje No me deje Como todavía no tengo el cuchillo, pues todavía no me puedo parar el cuchillo No, espera, no le tengo el tiro Antes les volaba la cabeza con la ráfaga Bueno, aquí nos da la escopeta Esencial Tiene esa escopeta No somos nada Bueno, aquí vamos para arriba Espere porque aquí hay algo importante Ya lo tengo Sí, ahorita tenemos que abrir una puerta Entonces nos toca prenderle candela Llemos esto por si nos sale Nemesis Verraco 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 Nemesis Yo acostumbro a A gastar la hierba pero cuando estoy bien afectado El personaje me indica ya cuando empieza a caminar Escojo Sí, ahí ya sí No, 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 no Aquí está el mapa Aquí está el mapa La manera en la que elaboran los escenarios no es totalmente tridimensional Son como cubos y planos Por eso a veces la perspectiva es engañosa Montoneros aprovechados Ahí vamos Get away Brad, hang in there Why isn't someone doing something about this Bueno, eso que está acá brillando es la fotografía de la torre del reloj No la necesitamos Pero al fondo si hay munición Que la quieren recoger Está acá Es munición de pistola Y ahí lo brillante es la fotografía de la torre del reloj Bueno, vámosla pues Listo Damos la vuelta y entramos ahora sí en la estación de policía Damos la vuelta y entramos ahora sí en la estación de los escenarios no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volarlos! Podrían entrarse una vez ¡Listo! Combina con esto ¡Gracias! 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 ¡Ay! Entramos ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre a muchacha dar la vuelta en ese momento? ¡No, no, no! ¡Ay! Vamos a pelear contra Nemesis Voy a irme con toda la artillería pesada Voy a agarrar la magma Voy a agarrar la magma, pues Aceptar si me da cosa Me da curillo ¡Ay! 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 Hace tanto que no juego Igual hay que pasar aquí nuevamente No cogí lo que estaba ahí Pero luego lo cogeré No sé qué... No tan difícil sería el Nemesis Pelear contra él Pero espero ganar muchachos ¡Vamos a ganar! Unse Nemesis Que no me torture más Vamos a mandarlo a dormir No olvides ¡Ay! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.